Cuánta tristeza me da al recordar a mi padre, aunque sé que está con Dios, también con mi santa madre, el dolor de su partida es un vacío inolvidable. Fuiste un padre ejemplar, luchaste por tu familia, siempre ayudaste al caído, la sociedad no te olvida, Juan Peñalosa tu nombre, el que llevaras en vida. Tus nietos mucho te extrañan, y tus hijos mucho más, les enseñaste el valor, de tratar a los demás, de respetar su palabra, trabajar y trabajar. Sé que ahora estás en el cielo, porque eres hijo de Dios, a las aguas bautismales, tu hijo Joaquín te llevó, obedeciendo el mandato, que dejó nuestro Señor. El potrero del pitayo, donde dejaste tu vida, trabajando sin parar, y siempre con alegría, en el puerto del carrizo, te recuerdan de acondía. Dejaste dichos famosos, que cruzan el extranjero, a su casa aunque no coman, nos dejaste de recuerdo, también trabaja en huevones, eran los dichos del viejo. En el panteón, la higuerita, descansas junto a mi madre, nunca se me va a olvidar, esa fecha inolvidable, 10 de mayo 2012, fecha en que murió mi padre. Sé que ahora estás en el cielo, porque eres hijo de Dios, a las aguas bautismales, tu hijo Joaquín te llevó, Obedeciendo el mandato, que dejó nuestro Señor. Familiares, hace 10 años, 9, 10 años más o menos, compuse este corrido, me falló el de la guitarra ahora, pero no quise que pasara desapercibido la fecha. Ese corrido lo compuse para estrenarlo el 24 de junio, que era el cumpleaños del abuelo Peña. Lo compuse, por eso dice, de fecha en que murió mi padre, era un regalo que yo tenía para dárselo a mi mamá, el 24 de junio. Desgraciadamente, en el 2015, pasaron estas tragedias, la familia pues ya sabe. Entonces, no se lo pude cantar, acaba de pasar la tragedia en la laguna, después lo firmó ella, y pues lo que menos había era ánimo de oír música. Y desgraciadamente ella no alcanzó a escuchar este corrido, estas letras que yo le había compuesto para su señor padre, para nuestro abuelo. Juan Peñalosa, mejor conocido como Peña o Peñita, como muchos le decían ahí en el puerto. Y hace unos días, buscando ahí entre mis cuadernos, donde tengo mis canciones, me lo encontré, el corrido, y quise cantarlo, porque no quise que se perdiera. No importa que no tuviera la guitarra, quise cantarlo hoy precisamente, porque esa era la idea. Quise cantarlo el 24 de junio, como un regalo para mi mamá. Como les digo, desgraciadamente, ella no lo alcanzó a escuchar. Pero bueno, les sobreviven varios hermanos, hermanas. Y sé que tal vez les dará un poco de gusto escuchar este corrido. Se sentirán contentos al escuchar que escribimos estas letras para mi abuelo, para Juan Peñalosa. Y pues hacemos el compromiso de, después por ahí, mañana pasado, buscar el camarada de la guitarra, el que me ayuda a ponerle música a las canciones. Para ponerle música, bien me hubiera podido esperar hasta mañana, pero la idea era compartirlo hoy, hoy 24. La verdad, me gana la emoción. Y bueno, a lo mejor por ahí cuando lo canté, tengo algún error, dos errores, no sé. Nunca lo había cantado. Primera vez que lo estoy cantando y primera vez así lo dije a la camarógrafa, mi niña de Grábame. Si sale bien a la primera, así se queda. Y pues parece que salió más o menos a la primera, algunos errorcitos, pero la intención es lo que cuenta. Saludos a todos, mi tío Joaquín, mi tío Goyo, los que ya se adelantaron. Un abrazo hasta el cielo. Gracias.